¿Qué es Guillermo Prieto? Guillermo Prieto vivió en la Ciudad de México en el siglo XIX. Nació cuando todavía no se consolidaba la independencia y murió a finales del siglo. Fue un hombre muy comprometido con su tiempo, pero sobre todo fue un observador. Un observador de la historia, de la política, de la construcción de la patria, de los enemigos de México, del pueblo, de las leyes, de los soldados, pero también de la belleza del cielo, de su barrio, de las calles empedradas, la moda, la comida y hasta de un elevador. Crónicas de amor, de historia y de guerra recoge una serie de textos de Prieto que le permiten al lector una pincelada gorda de la visión del autor, tanto como historiador, político o paseante de la ciudad, en una combinación de estilos que va de lo incisivo a lo humorístico. Un extracto de las obras completas, pues éstas se conforman de 39 volúmenes. Esta edición especial fue preparada para la colección 21 libros para el 2021, que como ya les conté en otra ocasión, creemos que aquí se reúnan esta serie de títulos imprescindibles para la literatura mexicana y que contribuyan al rescate de la memoria histórica. En el prólogo de este libro, Pedro Ángel Palou nos dice Guillermo Prieto es un hombre de su siglo, porque lo vive intensamente y participa en su historia de forma decidida, pero también porque se opone a él, lo vive a contrapelo, imaginándolo distinto, convencido de esa utopía posible que es la patria.